Dejen de purgar profesionales y de manosear el organigrama de la corporación a través de terceros. Dejen de pagar favores políticos con este servicio público. El sesgo informativo impuesto ahora en RTVE es el que marcan los socios de la moción de censura. La RTVE pierde el primer mes de liderazgo de audiencia de los informativos de televisión en España y sus nuevas apuestas cosechan resultados penosos después de 22 meses consecutivos de ser los primeros.